Mientras los consumidores en Estados Unidos se benefician con rebajas en gasolina y gas LP de hasta 53%, los mexicanos tienen que pagar más por estos combustibles. Datos de Petróleos Mexicanos reflejan que en junio de 2014 un barril de gas LP importado costó 58.1 dólares, mientras que el de gasolina tuvo un valor de 128.2 dólares. En junio de 2015 la petrolera compró los mismos combustibles a 27.3 dólares el barril de gas LP y a 99.6 el de gasolina. Una caída de 53 y 22% respectivamente, en contraste, el precio al consumidor de la gasolina magna pasó de 12.77 a 13.57 pesos el litro en las estaciones de servicio, mientras que el precio ponderado nacional de gas LP subió de 11.72 a 12.49 pesos el kilo, según datos de la Secretaría de Economía. Tanto empresarios como Pemex señalaron que es la Secretaría de Hacienda la que determina los precios de los combustibles, así como el margen de ganancia para los gasolineros y el precio de venta de primera mano para los distribuidores de gas LP. En junio del año pasado el 43% de las gasolinas y el 23.8% del gas LP eran importados, sin embargo, ahora con menos precios, esta proporción se incrementa a 52.7 y a 33.4% en cada caso. Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, señaló este miércoles que se importa el 40% del gas que circula en el país. Agregó que de acuerdo con el cronograma de la reforma energética a partir de 2016, las compañías pueden importar libremente el gas sin pasar por Pemex y las empresas distribuidoras esperan ese momento para comprar a mejores precios y poder aumentar así su comercialización. NTR Televisión.